¿Cómo escaparme de tu lado? ¿Cómo olvidarme del ayer? ¿Cómo borrar de mi pasado la ternura de tus manos, la textura de tu piel? ¿Cómo podré empezar de nuevo si sigues vivo aquí en mi ser? En cadenado a mi memoria, yo sigo igual en esta historia Entre la espada y la pared Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que solo me he quedado Entre la espada y la pared Yo ya no sé qué es más terrible Si estar contigo O sin ti Sé que tendré que decidirme Si quedarme o sin irme Y aún no sé qué voy a hacer Y aún no sé qué voy a hacer Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Sé que solo me he quedado Entre la espada y la pared Sé que solo me he quedado Entre la espada y la pared Sé que solo me he quedado Sé que solo me he quedado Sé que solo me he quedado Sé que solo me he quedado